Epifanio Mejía Epifanio Mejía nació en 1838 en Yarumal, Colombia. Fue probablemente uno de los poetas más conocidos, consciente o inconscientemente, del departamento de Antioquia, pues escribió el himno de este pueblo. Epifanio Mejía quedó recluido en un manicomio 34 años, después de que su familia encontrara desequilibrio mental. Sus poesías muestran la delicadeza de la naturaleza, la fortaleza del pueblo antioqueño y el símbolo de pertenencia a patria. Aunque se publicaron algunos de sus poemas antes de su muerte, solo se realizó un compilado completo en 1939. La muerte de Epifanio Mejía se da en 1913 en la soledad de un manicomio esperando la visita de sus familiares y amigos. El loco de la poesía antioqueña dejó fantásticos poemas versados y cada vez que suena el himno de Antioquia están en el aire sus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!